Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes Y en que mujer me convierta, quiero ser tu enriña siempre Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde voy ya te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo